Está grabando, está grabando, está grabando, está grabando Cha-chan, cha-chan, cha-chan A ver, cha-chan, cha-chan Mira, aquí he mezclado La mierda esta me he hecho Mira, tiene, hecha de hecho, vamos a ver Le he echado petri, le he echado Sirope Bueno, entera no se lo voy a echar Quiero aprovechar un poco el sabor de gelatina ¡Échaselo! ¡El limón! ¡Está bueno! ¡Hijo de puto! ¡Venga! Le va a hacer una cagadera, tío, que no es como nada ¿Qué te esperas de Diego? ¿Y si te va a salir sirope por tu lado, mi hermano? Diego, vas a hacer una farga De sirope de chocolate ¡Escuchadme! ¡Esto lo he hecho por el mordor, luego! ¡Ah! ¿Y el toque final? Una gomita ¡Y el ojito de mano! ¡Ah, pero con huevo! Ahora A ver, a ver ¡Ana, mírame! ¡A ver, ya, ya, ya! ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Poder, hombre! ¡Yo viene a la carita! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Maria! 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 ¡Pruébalo! ¡Mario la primera ha cambiado la cara! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿A dónde tienes que ir? ¿Quién cauma? ¿Eh? ¿A dónde? A dónde, ¿viste? Eh... Yo soy capaz de acompañarte hablando desde el parque ¿Quién? ¿A dónde? Ah, no, no, no... ¿A dónde puede llevarla en el coche? ¿Quién? ¿Quién lo que le va a llevar? Y yo es que la va a llevar a Frank Va a llevarlo a él así que era como un punto de toma ¿Te habrías dicho que iba a ir acotando? ¿Te habría dicho que iba a ir acotando? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Creeee! Sempai, prueba. No, no me has dicho cosas de tuyo. Ahora prueba tu lo mío. ¡Adri! ¡Pues ha sacado! ¡Pues no escuchar a... ¡Rafa! ¡Pues ha sacado yo! Hijo de puta, Marija. Se dan gay. leave, grabale la reacción de Mario a ver qué tal les hago la he grabado ¿qué tal? joder, más alto vale, yo voy a seguir por aquí yo corto aquí venga adiós pasando bien y yo me invoco a ir para ahí que asco, macho hasta luego